Un devastador incendio se registró en horas del mediodía de ayer en un establecimiento donde comercializan productos químicos ubicado en la zona céntrica del municipio de Aguachica, Cesar, dejando como saldo la muerte de un menor de 17 años, quien quedó atrapado entre las llamas y el humo. El local de razón social Kimipet, ubicado en la carrera 20 entre las calles Quinta y Sexta, fue consumido en minutos por las llamas debido a la naturaleza inflamable de los productos almacenados, situación que sorprendió a los trabajadores, clientes y comunidad aledaña, cuyos miembros corrieron a ofrecer ayuda, pero el incendio no lo permitió, quedando atrapado al joven identificado como Víctor Ignacio Cervantes Suárez, natural de Aguachica. Personal del cuerpo de bomberos de Aguachica llegaron de inmediato al lugar, pero no fue posible rescatar al menor, quien presuntamente falleció por la inhalación de los gases provocados por la mezcla de materiales químicos y también sufrió algunas quemaduras. Se desconoce si la víctima fatal de este hecho se encontraba en el lugar como cliente o era familiar de los propietarios del local. Se desconocen las causas del accidente. Bueno, la verdad es que yo venía transitando por la carrera 20 hacia la quinta y de repente escucho un estruendo y de inmediatamente paro. Se había incinerado el local, pero de inmediatamente para mirar a ver qué puedo socorrer, pero como es un local de químicos, entonces las llamas se extendieron muy rápido y la verdad no encontramos una manera de ingresar al sitio porque había una persona allá adentro, dos lograron salir y nos fuimos hacia la parte de atrás del local. Entramos por un garaje, tumbamos las paredes, pero fue imposible ingresar porque era muy asfixiante por el químico que contiene, que tenía el local y eso, pero la verdad pues hasta ahora está el muchacho ahí adentro y complicado. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.